Hace no muchos años, el segmento C era el más importante de todo el mercado, el que más ventas aglutinaba. Pero con la llegada de la moda SUV, algunas marcas, como por ejemplo Citroën, incluso han prescindido de este segmento en su gama en favor de modelos sobre elevados. Yo siempre he pensado que este segmento ha sido y será el más interesante de todo el mercado, tanto por su relación calidad-precio, como por su comportamiento en carretera y por su habitabilidad interior. Porque es que para el uso medio que le da cualquier consumidor a un coche con las plazas traseras y el maletero que tiene este segmento es más que suficiente incluso aunque tengas familia. Bueno, pues uno de los últimos compactos de segmento C que nos faltaba por probar en el canal es este Hyundai i30, un coche que como ahora vais a ver a lo largo del vídeo es muy equilibrado en todas sus facetas. Le damos las gracias a TerraMovil Store por dejarnos probar el coche y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Hyundai i30 1.5 DPI 2022. Este coche es rival directo de un Golf o de un León. ¿Quién nos iba a decir hace 15 o 20 años que la marca coreana iba a tener productos de tanta calidad como este i30? Aunque bueno, también es cierto que hace tiempo que no es novedad que Hyundai tenga productos de calidad. Bueno, las medidas de este i30 son las típicas del segmento C. Tenemos 4,34 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,45 de alto. Fijaos en el diseño de este i30 porque con este último restyling que sufrió este coche a mí la calandra frontal me gusta especialmente, me gusta mucho su diseño. Bueno, esta unidad cuenta con el acabado Class SLX. ¿En qué se diferencia con respecto a un acabado básico que se llama Essence? Bueno, pues tenemos por ejemplo los faros con tecnología LED. No tenemos el faro completo con tecnología LED sino que son LEDs, pues lo vais a ver aquí, los intermitentes, las luces diurnas y las luces de posición, mientras que el resto de luces del faro son halógenas. También son de LEDs las luces de los espejos retrovisores. Por cierto, los espejos retrovisores se pliegan automáticamente y os comento esto porque en un acabado más básico no lo tendríamos de serie. Bueno, si nos vamos ahora por el lateral de este coche, con este acabado tenemos llantas de 17 pulgadas, aquí las estáis viendo. Las de serie, las del acabado Essence son de 15 pulgadas. También tenemos cristales traseros tintados y un aspecto que siempre os recalco cada vez que pruebo un Hyundai es que este coche, ojo, porque por el precio tan competitivo que tiene, tenemos suspensión trasera independiente, cosa que por ejemplo un León no cuenta con este tipo de suspensión. Luego en la prueba de conducción os explicaré en qué se diferencia y cuáles son las bondades de una suspensión trasera independiente en comparación con la suspensión rígida que lleva un León. Y ahora si nos vamos a la parte trasera, fijaos que tenemos los faros con tecnología Kisi Full LED. Tenemos también este alerón pintado en negro, aquí lo veis, que le da un aspecto más deportivo al coche. Tenemos elementos de diseño cromado en la parte inferior del paragolpes, elementos de decoración. Y os quiero comentar una anécdota. Este coche, como podéis ver, tiene un diseño pues muy a la europea. Es un diseño que poco tiene que ver con los diseños más extravagantes de los coches coreanos o japoneses. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque Hyundai, como sabéis, es coreana, pero este coche se diseña en el centro de diseño que Hyundai tiene en Alemania y se fabrica en la República Checa. Bueno y por último, este color de carrocería se llama Shimmering Silver y cuesta 500 euros. No es de serie. Por cierto, a mí me encanta este color. Vamos a seguir analizando aspectos de este 30 para que veáis que está a la altura de los compactos alemanes. Y vamos a seguir por el interior. Vamos a ver. Empezamos por la calidad de los materiales. Fijaos. Parte superior del paño de la puerta. Plástico blando. Seguimos. Plástico blando. Bien ajustado. Bien rematado. No cruje nada. Bueno, pongo siempre el ejemplo de Seat, pero no por menospreciar a Seat para que os hagáis una idea porque es una marca que todo el mundo conoce. Bueno, la calidad del interior de este i30 está a la altura como mínimo de un Seat Leon. Vamos a acceder al interior. Y digo que está como mínimo porque, por ejemplo, en ergonomía es mejor. ¿Por qué es mejor en ergonomía? Bueno, como sabéis, todos los modelos actuales del grupo VAG tienen esas pantallas táctiles que aglutinan todas las funciones. Pues bueno, aquí en este i30 os voy a arrancar el coche para que lo veáis. Tenemos los mandos de la climatización sacados fuera de la pantalla táctil. Son mandos físicos muy fáciles de usar. Fijaos, ponemos el aire acondicionado, bajamos y subimos la temperatura. Todo de una forma muy fácil y sin que nos distraiga la atención de la conducción. Por cierto, he arrancado el coche y se me ha olvidado comentaros que para arrancar este coche hay que pisar el embrague y el freno. En otros coches, en otras marcas solo hay que pisar el embrague, pero aquí en este i30 hay que pisar el embrague y el freno para arrancarlo. En cuanto al resto de materiales del interior, fijaos que todo este plástico de la parte superior del salpicadero es plástico blando, mullido y de buena calidad. Tenemos que irnos a esta parte de abajo para encontrar ya plástico más duro, pero el ajuste y el acabado de este interior del i30 no tiene nada que envidiar a ninguna marca generalista del mercado. Vamos ahora con el apartado tecnológico y empezamos por el cuadro de instrumentos. Con este acabado tenemos este cuadro de instrumentos que es mitad analógico y con una pantalla TFT en el centro. Tendríamos que recurrir a un acabado superior para optar al cuadro de instrumentos completamente digital que ya hemos probado en otros modelos de la marca coreana. Bueno, este cuadro de instrumentos yo creo que nos da toda la información que podemos necesitar de una forma muy clara y como os digo, tendríamos que acceder a un acabado superior y no está disponible con este motor atmosférico de 110 caballos un acabado superior. Tendríamos que recurrir a otro motor para recurrir a un acabado superior y así optar al cuadro de instrumentos digital. Bueno, el volante es el típico que montan todos los modelos de Hyundai. Tenemos un simil de cuero, es fibra sintética y al tacto, bueno, pues es de buena calidad. Aquí en la mano derecha tenemos los mandos del control de crucero que con este acabado no es control de crucero adaptativo. La pantalla central. La pantalla central es táctiles de 8 pulgadas y hay otra superior de 10,25 pulgadas que también hemos probado. Creo recordar que en el Hyundai Kona, bueno, con esta pantalla de 8 pulgadas yo creo que ya tenemos lo que podemos necesitar porque sobre todo es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Y si os fijáis tenemos botones para acceder, botones físicos para acceder a algunos menús sin necesidad de tocar la pantalla y sobre todo el que más me gusta, el botón de subir y bajar el volumen que es físico también. Bueno, aquí en esta parte como podéis ver tenemos una entrada de USB y dos salidas de 12 voltios. Tenemos aquí un hueco para dejar objetos. Aquí el botón que activa y desactiva el sensor de aparcamiento y fijaos que con este acabado lo que sí que se incluye es la cámara de marcha atrás. Fijaos. Así que como os digo, un interior de muy buena calidad que no tiene nada que envidiarle a ninguna marca generalista con muy buena ergonomía por el tema de los botones físicos. En definitiva, muy bien resuelto por Hyundai. La gama de motores de este i30 es bastante extensa porque tiene versiones microhíbridas tanto de 3 como de 4 cilindros, variantes diésel y también tenemos como motor de acceso este 1.5 DPI con tecnología Smart Stream que ya os la he explicado muchas veces cuando pruebo modelos de esta gama. Es una tecnología de alzado variable de válvulas. Bueno, como os decía, este motor 1.5 DPI es el motor de acceso a la gama pero curiosamente es un motor de 4 cilindros y por encima hay un motor más potente pero de 3 cilindros. ¿Por qué? Bueno, pues porque este motor es atmosférico, es decir, no cuenta con turbo, mientras que el motor tricilíndrico sí que tiene turbo. Este motor, pues ya os lo he dicho, es 1.5, es de 1.500 centímetros cúbicos, está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata y cuenta con inyección directa. Desarrolla 110 caballos y 144 Nm de par a 3.500 revoluciones. Bueno, ahora en la prueba de conducción os explicaré las diferencias de uso en una conducción real, las diferencias entre un motor atmosférico y un motor con turbo. ¿Qué vais a notar de diferente? Bueno, las prestaciones de este motor son más que suficientes para mover a este coche. Tenemos un 0 a 100 en 12,3 segundos y una velocidad máxima de 187 kilómetros por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este i30. La clave de cualquier motor atmosférico, es decir, que no cuente con turbo, es que en la parte de abajo del cuenta revoluciones son un poco más perezosos. En las 2.000 y 2.500 revoluciones son más perezosos, pero cuando pasamos de las 3.000, 3.500 revoluciones es cuando este motor tiene todo su par motor y además estira más que un motor con turbo, por lo que en la parte alta del cuenta revoluciones es donde vamos a encontrar toda la potencia disponible de este motor, los 110 caballos. Bueno, como no tenemos modos de conducción, simplemente tenemos que pisar el embrague, meter primera e intentar igualer esos 12,3 segundos. Vamos a ver si somos capaces. El precio del i30 parte, según el configurador web de Hyundai, de los 21.400 euros con este motor 1.5 DPI y acabado Essence. Si nos vamos a esta unidad con el acabado Class SLX, el precio asciende a 23.500 euros, 2.100 euros más. Pero yo creo que merece mucho la pena porque este acabado ya incluye, pues ya lo habéis visto, llantas de 17 pulgadas, la pantalla táctil de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay o la cámara de marcha atrás. En TerraMobile Store, el concesionario donde nos lo han dejado, tienen unidades en stock de este i30. Por ejemplo, esta que estamos probando y que está ya matriculada, tiene un precio, ojo, de 18.500 euros. Mil euros menos si entregáis un coche a la hora de comprar este i30. Aparte de la tasación que os pueden hacer de ese coche. Y ahora os pongo un reto. Por 17.500 euros, quiero que me dejéis en los comentarios qué coche podéis comprar en el mercado en este año 2022 que sea mejor que este i30. Os pongo este reto porque yo creo que es imposible encontrar un coche nuevo con ese precio. Bueno, como siempre os digo, si estáis interesados en este coche o en cualquier otro modelo de la gama Hyundai, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a ver ahora las plazas traseras. Bueno, apertura de la puerta. Bueno, casi a 90 grados. Como este coche no tiene caída del techo por temas de diseño, el acceso es bastante bueno. Accedemos a las plazas. Bueno, yo mido un 80, como sabéis. El asiento está puesto para mi estatura y fijaos que tengo espacio más que de sobra para las piernas para meter los pies debajo del asiento y eso que está puesto ahora mismo en la regulación más baja. En la plaza central, bueno, no tenemos salidas de aire, pero el túnel de transmisión no es muy intrusivo, por lo que es más cómodo que una persona adulta vaya en esta plaza central. Evidentemente el mullido de la plaza central es más duro, pero fijaos que tres personas adultas podrían ir perfectamente en las plazas traseras. Evidentemente la del centro un poco más incómoda, pero bueno, son medidas típicas de este segmento C. Y como llevamos todo el vídeo comparando este coche con el Golf y el León, vamos a comparar también la capacidad del maletero. Bueno, este coche tiene 395 litros por los 380 de esos dos modelos alemanes, así que fijaos que es una capacidad de maletero muy buena. Aquí cabe perfectamente, por ejemplo, un carricoche. Por esto, lo que os decía al principio del vídeo de que con este segmento yo creo que es más que de sobra incluso para una familia. Fijaos que tenemos los asientos divididos en proporción 40-60, tenemos aquí también un doble fondo con rueda de repuesto, algo muy interesante y que siempre suele incluir Hyundai. En definitiva, un maletero más que suficiente para este i30. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Hyundai i30 y yo creo que por lo que más destaca este coche es por su equilibrio general. Es cierto que hay opciones más deportivas en el mercado, compactos con un tacto más deportivo, pero si lo que estáis buscando es un equilibrio entre comodidad y un cierto tacto deportivo, pero sin llegar a ser un coche incómodo ni seco de suspensiones, este i30 es de las mejores opciones del mercado. Bueno, este equilibrio general se nota, por ejemplo, en que la ergonomía es muy buena. Fijaos que en el puesto de conducción tenemos la pantalla muy cerca de la mano, los mandos de la climatización también muy cerca, la palanca de cambios también está muy cerca del volante y de la mano. Nos sentimos muy cómodos, nada más sentarte en este coche te sientes que el puesto de conducción está bien hecho. En cuanto al tacto de los mandos, bueno pues fijaos, la palanca de cambios es muy suave, el embrague también es muy suave, me sorprende que es muy muy suave. En definitiva es un coche muy fácil de conducir, muy neutro, vamos a llamarlo así, muy equilibrado, no tiene un tacto deportivo en ninguno de sus mandos, pero es un coche muy equilibrado. Por cierto, si quisierais que este coche tuviera un tacto más deportivo solo tendréis que recurrir al acabado N-Line, porque con ese acabado tanto la dirección como la suspensión como el coche en general tiene un tacto mucho más deportivo. La clave de esta unidad que estamos probando es su motor atmosférico, del que ya os he ido contando algunas características. Un motor atmosférico es bastante diferente a la hora de conducirlo de un motor con turbo, porque como ya os he dicho en la prueba de aceleración, en la parte baja del cuenta revoluciones es un motor un poco más perefoso, no tenemos el apoyo del turbo y es un motor que le cuesta más trabajo sacar potencia a 2000-2500 revoluciones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en un motor atmosférico es jugar más con la palanca de cambios para así buscar la parte alta del cuenta revoluciones cuando vamos a realizar, por ejemplo, un adelantamiento. Pero bueno, es simplemente, es lo único que tenemos que saber, que tenemos que jugar más con la palanca de cambios. Pero fijaos, bajamos una marcha, pisamos a fondo y a partir de las 3000 revoluciones es un coche que se mueve con suficiente soltura. Yo creo que para un uso diario no hace falta más potencia que estos 110 caballos. Y tenemos una ventaja con el motor atmosférico con respecto a un motor con turbo y es que a lo largo de la vida útil de este motor va a ser más fiable porque es menos complejo que un motor con turbo y por lo tanto, en teoría vamos a tener menos averías. Y os tengo que decir otra cosa, me sorprende mucho lo bien aislado que está este coche en su interior y es que esto también se debe en parte a que el motor atmosférico es extremadamente fino y suave, no se oye. Fijaos, me voy a callar un poco. Apenas tenemos ruido del motor en el interior del coche, tenemos ruido de rodadura un poco, pero del motor es mucho más fino que el tricilíndrico 1.0 TGDI que yo he probado en muchas ocasiones de Hyundai. Y otra cosa que me está sorprendiendo bastante de este motor es su consumo porque los motores atmosféricos en teoría consumen un poco más que los motores con turbo. Bueno, pues el consumo medio homologado por Hyundai es de 6,2 litros para este motor. Ayer estuve haciendo una prueba de larga duración en autovía con control de crucero y este coche gastó 5,8 litros. Ese es el consumo que le podemos sacar cuando estamos circulando por autovía, ojo, a 120, no fui a 100. A 120 con control de crucero este coche gastó 5,8 litros. Evidentemente por ciudad nos vamos a ir a 6,5 litros, es un consumo más elevado evidentemente, o sea, usamos del acelerador, pero os garantizo que el consumo de este motor atmosférico me está sorprendiendo para bien. Este i30 pesa 1.295 kilos con este motor atmosférico y mide 1,45 metros de largo. ¿Por qué os digo estos datos? Bueno, pues porque, como os he dicho al principio del vídeo, para la inmensa mayoría de uso que le vamos a dar a un coche es más que suficiente con un compacto. No hace falta un SUV. Fijaos que os acabo de hablar de los consumos, unos consumos muy buenos. Es imposible que si este motor lo pusiéramos en un Tucson, obtuviéramos esos consumos tan buenos, porque el coche tiene peor aerodinámica del Tucson con respecto a este i30 y por lo tanto nunca vamos a obtener esos consumos tan buenos. Y me podríais decir, sí Jesús, pero es que yo necesito más maletero que el de este i30. Bueno, pues tenéis este mismo i30 con carrocería familiar, el i30 CW. Con esa carrocería este i30 tiene 602 litros de maletero, mientras que el Tucson tiene 577. Además, lo probamos hace pocas semanas en el canal. Es decir, os compráis un compacto con carrocería familiar y vais a tener más maletero que en un SUV, mejor comportamiento dinámico y mejor consumo. Esto yo lo he repetido hasta la saciedad en muchos vídeos, pero bueno, sé que la moda SUV manda, pero cuando digáis yo es que me compro un SUV porque tiene más maletero que un compacto, eso también es falso y es un falso mito. Un compacto con carrocería familiar tiene más maletero que un SUV. Con respecto a lo que os he comentado antes de que este coche tiene un eje trasero multibrazo en vez de un eje trasero rígido, como por ejemplo el de un León, ¿esto en qué se traduce a la hora de conducir? Bueno, lo primero que me llama la atención es que los coches con un eje trasero multibrazo suelen tener menor capacidad de maletero porque un eje trasero multibrazo está más elaborado y ocupa más espacio en la plataforma del coche. En cambio, es sorprendente que este coche tenga 15 litros más de maletero que un León, que un Golf o que un Audi A3. Pero bueno, ¿en qué se traduce esto a la hora de conducir? Pues principalmente en que estos coches son más cómodos y también un poco más seguros. ¿Por qué? Por ejemplo, estamos circulando por una carretera bachada y la rueda derecha pasa por encima de un bache. Trabaja la suspensión de la rueda derecha, pero al no estar conectada con la rueda izquierda trasera, porque no es un eje rígido, en el eje rígido sí que están conectadas ambas ruedas traseras, lo que conseguimos es que una rueda no influya en la otra y por lo tanto el coche, la suspensión trabaja mucho mejor, pierde menos adherencia con el asfalto y es mucho más cómodo. En definitiva, esta opción de la suspensión trasera independiente es algo que hace años cualquier consumidor miraría para comprar, pero bueno, ahora nos fijamos más en que el coche tenga 15 pulgadas de pantalla en vez de que, por ejemplo, tenga una suspensión trasera multibrazo que es muy importante a la hora de conducir. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. El i30 es un coche que, como ya habéis visto, está bien acabado, tiene un comportamiento muy agradable en carretera y tiene un precio muy competitivo, muy inferior, por ejemplo, al de un Golf, un coche que hace no muchos años era la referencia en este segmento. A mí este coche me gusta especialmente con el acabado N-Line, el más deportivo. Y os voy a poner un ejemplo. Si configuramos el i30 con el acabado N-Line, el motor gasolina de 160 caballos y cambio automático, bueno, pues ese coche con descuentos podría estar en el entorno de los 26.000 euros. Por ese precio no podríais compraros ni un Golf con motor tricilíndrico de 110 caballos. Así que este i30, sinceramente, me parece una de las auténticas gangas del mercado. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Bueno, pues os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. ¡Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo!